24 horas cada día Yo te amaré Viviendo para ti Pensando solo en ti Mi amor, mi amor 24 horas cada día Te adoraré Unidos hasta el fin Toda otra eternidad Así Así Viviremos unidos Como la noche y los sueños Viviremos unidos Como nuestra mar y cielo Como el infinito y las estrellas Como la guitarra y sus cuerdas Así unidos Viviremos mi amor ya por siempre Siempre 24 horas cada día Yo te amaré Viviendo para ti Pensando solo en ti Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Viviendo para ti Pensando solo en ti Mi amor 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 CC por Antarctica Films Argentina